¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi gente chula, personas bellas. Bueno, mi nombre es Rosy, sí, soy la que regularmente está hablando detrás de cámaras, ahí grabándoles recetitas que esperando les guste. Pues en esta ocasión no les traigo ninguna receta, más bien es algo relacionado con el canal, como lo dice en el título del video. Va a ser como un tipo de story time y cómo terminó todo esto, así que acompáñenme. Todo inicia desde que casi vamos a llegar al millón de seguidores aquí, gracias a cada uno de los que se suscriben y forman parte de esta familia bonita. Y bueno, la verdad es que te voy a contar lo que sucedió. Antes de que llegáramos a esta meta, pues los de YouTube muy amablemente se comunicaron como una servidora para decirme, Rosy, estamos pendientes de tu canal y ya mero vas a llegar al millón. ¿Y sabes qué? Vamos a ver si te mandamos esa plaquita antes para que te llegue a tiempo, para que cuando ya te esté llegando, ya a lo mejor ya estés celebrando el millón juntamente con la platita. Y bueno, ese era el plan, pero bueno, no sabíamos lo que se venía. Y pues sí, lo mandaron, lo mandaron, como de que no, antes de que llegáramos al millón. Y bueno, dijeron, va a estar allá en menos de 8 o 15 días, allá vas a tenerlo y muy probablemente ya vas a estar festejando con toda tu gente linda, pues esta meta lograda. Pero ¿saben qué? Lo que no veíamos venir era lo que sucedió después. Pasaron los 8 días, pasaron los 15 días. Yo seguía pendiente del paquete por un número de días que te pasan y demás. Y pues no, la placa no venía ni por medio camino. Y ya después de que llegó a México, pues la verdad es que se le perdió el rastro alguno a la plaquita. Y yo llamaba la paquetería diciendo, y bueno, ellos decían como que casi echándole la culpa a la empresa de YouTube, diciendo, comunícate con ellos porque ellos son los que no dieron bien la información, que no sé qué. Yo dije, a ver, un momento. Yo di bien la información porque soy el tipo de persona que te pone hasta pelos y señales de referencia, de color, de esto y del otro. O sea, es imposible que un paquetería se pueda perder, la verdad. Y bueno, me comuniqué después con YouTube y me dijo que iba a checar, que iba a darle seguimiento, sí le dio seguimiento. Pero bueno, la verdad es que para no hacer tanto rollo a toda esta situación, pasó un mes, el paquete no llegó. Pasaron dos meses, el paquete no llegó. Pasaron tres meses y ese paquete jamás llegó. Jamás llegó. Y me comuniqué con los de YouTube y les planteé la situación y le siguieron dando seguimiento a la situación hasta que decidieron reenviarme una nueva placa. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Al parecer eso hicieron, me reenviaron una nueva placa. Y en esto quiero aclarar que para mi consideración, los que tuvieron el detalle o la culpa de todo este relajo, no fue YouTube, porque ellos pues cumplieron con enviar la placa y todo bien. Aquí el detalle fue la paquetería, la paquetería, sí, UPS, para hacer más efectos. Sí, yo no sé qué pasó con este paquetito primero, pero pues bueno, nunca llegó. Entonces me dijeron hace como 15 días o como un mes, más o menos, y me dijeron, Rosby, te vamos a volver a enviar la placa, no te preocupes, cualquier cosa por favor avísanos y nuevamente, así con la expectativa de otra vez, van a enviar un nuevo paquete, o sea, una nueva plaquita al parecer, por lo que yo entendí. Y bueno, me mandaron igual, número de guía y todo. De hecho eso me lo enviaron hace como 15 días y bueno, yo la verdad, la primera vez sí yo estaba como un poco emocionada del paquete y demás, pero ya después como que te pasa lo que te pasa y dices, no, ya no me voy a emocionar, voy a esperar a que realmente ya esté aquí en las manos de uno y si no, pues volvemos a hacer el mismo procedimiento, a ver qué pasa. Y sí, pasaron una semana, pasó la siguiente semana y bueno, me llegó un paquete, pero no me llegó el paquete de la placa, sino me llegó otro paquetito de un regalo de YouTube que por ahí, por Instagram les compartí, que es lo que nos mandaron muy amablemente. Gracias YouTube por esos detallitos tan bonitos que nos incentivan a seguir adelante. Y bueno, ¿y qué creen? El día lunes, por aquí voy a poner la fecha, el lunes llegó este bendito paquete y yo iba a grabar todo de cómo eso, pero bueno, me agarraron en las miles fachas porque estaba yo haciendo unas cosas aquí en la casa y yo, ¿qué creen? Pues aquí está, este perdido, andaba de parranda, anduvo de parranda por muchos meses, pero ya está por aquí, como ven. Y bueno, hoy quiero que me acompañen a que juntos abramos este paquetito porque es un logro no solamente mío, no solamente de mi hermana, si no es un logro, juntamente con todos ustedes. Y bueno, vamos a abrir este paquetito. Y sí, aquí tengo por aquí a una peludita que se llama Kira, que es nuestra mascotita, nuestra chiquitilla. Muy bien, pues vamos a abrirlo. Bueno, dice aquí en esta tarjetita, alcanzaste un hito de suscriptores. Felicitaciones, nos complace ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional. Y este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por... Ok, muy bien, dice cualquier percance, como ven aquí con ellos. Y por acá está la cartita. A ver, Kira, vamos a leerla, mira. Es esta cartita de acá que dice... Vamos a... Lo vamos a poner aquí en rapidísimo para no aburrirlos mucho. ¡Lo lograste! Una misión, un canal y algo más. Un millón de suscriptores. Felicitaciones. Es posible que hayas empezado solo con unos pocos usuarios, pero ahora tu voz, pasión y creatividad increíbles fluyeron en la vida de muchas personas en el mundo. Y la comunidad que desarrollaste se enriqueció de forma incalculable con las historias que compartiste a medida que unías a más personas. A fin de reconocer este logro admirable, nos enorgullece otorgarte el premio de oro para creadores. Esperamos que este galardón especial te inspire y te recuerde lo que significas para muchas personas. Sabemos que este logro forma parte de muchos que ya alcanzaste, pero no es el último. Perteneces a un grupo dinámico de creadores que están forjando la próxima generación de nuevas empresas de medios de comunicación. Cada día redefines la forma de crear y mirar contenido, de video en video y de voz en voz. Es un privilegio ser parte de tu recorrido y estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones. Saludos. Susan Wotsiki, directora general de YouTube. Y bueno, aquí está la placa. Que le encuere. A ver si sale por ahí. Si se ve en la cámara. Muy bien. Muy bien. Y aquí está la flaqueta. Que le encuere. Sí, está pesadita, ¿eh? Sí, está pesadita. Y sí, mi hermanita me está ayudando a grabar para compartirles esto. Y aquí está. ¡Tadá! ¡Oh, my God! No había visto. Presente a Rosby Hernández. Bueno, por un millón de suscriptores en YouTube. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes porque esta plaqueta es de ustedes. De verdad es que, miren, aquí están todos ustedes. Todo el apoyo, todo el cariño que nos dan. Acá está. Muchísimas gracias, de verdad. Mil gracias por todo su apoyo, por ver los videítos, por compartirlos, por suscribirse, por comentarlos. Bueno, por todo eso bonito que ustedes saben hacer. Y por los ánimos, porque aunque ustedes no lo crean, ustedes son parte importante de mi vida. Y de verdad que los quiero mucho. Muchísimas gracias por existir. Dios me los bendiga abundantemente. Dios me los guarde. Y pues, si ustedes me lo permiten, aquí vamos a estar por un poco más de tiempo. ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Yay! Bueno, pues así acabó la historia de la placa perdida. Pero al final llegó, gracias a Dios. Por acá está. Pues esto era lo que les quería compartir, la historia y bueno, mostrarles la plaqueta y darles muchísimas gracias una vez más. Muchas, 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 muchas gracias por todo, de verdad. Y pues aquí vamos a continuarle hasta que ustedes me lo permitan. ¡Adiós! Nos vemos en un próximo video. ¿Quieren hacer un reto con la placa de millón? Cuéntenme qué reto podríamos hacer. Bueno, ya me voy por este video. ¡Nos vemos en una receta! ¡Adiós! ¡Gracias!